Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en otro domingo de acción positiva. Guatemala necesita mucha acción positiva. Soy Francisco Redondo y les agradezco que nos acompañen. Hoy vamos a tocar un tema que pues en alguna forma refleja lo que es nuestra Guatemala. Esa Guatemala especial que tanto queremos, que tiene tantas virtudes, tiene sus defectos, tiene sus defectos cíclicos que se van repitiendo y repitiendo constantemente. Y en medio de todo, este es un país maravilloso que contra la pandemia, contra los gobernantes, contra nuestros gobiernos incapaces, va saliendo adelante, lo cual nos habla únicamente de la grandeza de Guatemala como una nación. Hoy vamos a hablar de elecciones. Y cuando hablamos de elecciones, pues ya sabemos que como dicen los medios, como lo han llamado muchos personajes, ya vienen de nuevo las alegres elecciones. Y nosotros ya estamos viendo cómo empiezan a surgir los nombres, las loterías electorales, con los cartones que se empiezan a llenar, y pues prácticamente estamos empezando a repetir un ciclo, un ciclo que algunos lo hemos visualizado y lo seguimos visualizando como un ciclo perverso. Perverso porque desafortunadamente, a pesar de que la población quiere una cosa, lo que sucede es otra. Yo me recuerdo cuando en el dos mil quince, pues las plazas de Guatemala se llenaron de un tremendo fervor ciudadano, cuando todos salimos a las plazas, por ejemplo, una de las peticiones era queremos la mitad de los diputados que hay. Habían ciento cincuenta y ocho en aquel momento. Y luego resulta que después de este clamor popular, después de tantos memes que eran tan divertidos en su momento, y todos sin embargo al final iban con lo mismo, queremos menos diputados, resulta que gracias a nuestras leyes electorales tan perversas en ese sentido, en vez de ciento cincuenta y ocho diputados, terminamos con ciento sesenta. Es decir, el pueblo pide una cosa, clama por algo, y siempre el resultado es diferente. Todo esto hablando de las elecciones, porque las elecciones, obviamente, en nuestro sistema democrático, son fundamentales. Sin embargo, se han deformado totalmente, y las elecciones no están reflejando lo que queremos los guatemaltecos, a los diferentes niveles, sea diferente nivel de nación, o diferentes situaciones, como gremiales, por ejemplo. Hoy tengo como invitada a la doctora Sandra Maritza, España y España, quien es candidato para la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, del cual honrosamente soy miembro. Entonces, le voy a dar la bienvenida. Doctora, bienvenida a acción positiva. Muchas gracias, doctor, por este espacio que me da, y pues para poder presentarme ante el gremio, ahí sí que ante nuestro Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, mencionando que en este momento me estoy postulando para la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos para el periodo dos mil veintidós, dos mil veinticuatro. Gracias, doctora. ¿Cuántos otros colegas o cuántas otras planillas están ahorita participando para esa posición? En este momento son seis planillas. Nosotros somos la planilla número dos del grupo Reforma Médica. Muchas gracias, doctora. Aquí es importante señalar que nosotros como acción positiva no tenemos o no estamos en favor de ninguna de las planillas que están formadas por todas ellas por distinguidos colegas. En realidad tuvimos la oportunidad de tener entrevista con la doctora y la queremos hacer genérica porque obviamente queremos visualizar los problemas de nuestro gremio en general. Así que le agradecemos a la doctora esta participación esta noche y a todos los colegas pues también les deseamos el mejor de los éxitos porque sabemos que todas las planillas quieren hacer algo bueno por el colegio. Pero por ejemplo, doctora, en el caso suyo, en el caso de su participación específica, me llama algo la atención. Usted recientemente salió electa para ocupar la posición de suplente en la junta directiva del Instituto guatemalteco de Seguridad Social por parte del colegio médico, pero esa elección de nuevo como todos los procesos eleccionarios de Guatemala tuvieron un problema. Cuéntenos qué pasó, que qué sucedió con esa elección. Bueno, en esa elección pues yo resulté ganadora como representante suplente del colegio ante la junta directiva del Ix. El proceso según el la junta directiva del Ix, el colegio, el tribunal electoral presentó muy tardío la acreditación para que el Ix la reconociera como tal. El Ix indica que basada en la ley orgánica del artículo número 10, ellos tenían que elegir inmediatamente después de que el anterior representante pues dejara de ejercer sus funciones. Ellos decían que era el 5 de octubre y la acreditación pues el tribunal supremo el tribunal electoral del colegio médicos la entregó a junta directiva el día 11 y el día 12 la junta directiva del colegio la presentó al Ix y el Ix eligió el día 13. O sea que esto en este momento pues realmente se está dilucidando en tribunales porque el colegio de médicos da una información y la junta directiva del Ix da otra. Debido a esa situación que según la junta directiva del Ix ya presentaron muy tardíamente nuestras acreditaciones tanto de mi persona como del representante titular y que ellos eligieron. Entonces ellos decidieron que como no había llegado las acreditaciones a tiempo ellos eligieron a otras personas de las cuales solo aceptó el representante titular. Hasta este momento después de un mes todavía el espacio que a mí me corresponde como representante suplente pues no hay nadie quien lo está ocupando. Pero la junta directiva del Ix no me ha dado a mí el nombramiento. Por lo tanto pues mi persona tuvo que interponer amparos inicialmente fue contra el tribunal electoral del colegio médicos porque se tardó en en otorgarme la acreditación en la cual yo había sido electa pues en una forma democrática y legítima ¿verdad? Posteriormente a ello que presentaron digamos me dieron la acreditación después del amparo que yo interpuse ya después de que me hayan dado esa acreditación a presentar a la junta directiva del Ix pues y el Ix eligió entonces yo tuve que interponer nuevamente un amparo ante la junta directiva del Ix y esa es la que se encuentra en proceso en tribunales no me han dado nombramiento en hasta este momento. Muchas gracias doctora. La mención de esto era pues porque un proceso electoral en el cual en el colegio médico pues hubo incluso primera y segunda vuelta porque se llevó a un empate técnico en el cual hubo que dilucidarlo con una segunda ronda. Los médicos expresan su voluntad de acuerdo a lo que establece la ley y resulta que cae en una problemática legal ¿Verdad? Y esta problemática legal no la voy a entrar aquí a analizar si es correcta o no es correcta pero como hablamos de elecciones y que las elecciones no están reflejando el sentir pues aquí estamos viendo que de nuevo los colegas expresan su su decisión empresa su elección y por un tecnicismo resulta que no no se le está siguiendo no se está cumpliendo voy a contar un poco de de su historia de vida doctora porque usted tiene una especialidad en medicina física y rehabilitación y fue jefe residentes en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social del noventa y cinco al noventa y ocho tiene un diplomado en epidemiología de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala una maestría en salud pública y asistencia social con énfasis en medio ambiente y es licenciada en ciencias jurídicas y sociales también ingresada de nuestra querida alma mater es decir tiene una una carrera muy bien formada muy interesante pero el primer punto que yo quiero señalar es que las elecciones en Guatemala no importa donde sea caemos en una serie de lagunas legal y en una serie de situaciones que evitan que se refleje la voluntad del electorado pero otra pregunta doctora usted participa en esa elección y sale electa si usted estuviera tomado posesión de su cargo puede tener las dos posiciones estar en el ICCS y además optar a la presidencia del colegio médico sí gracias por esa pregunta doctor porque creo que sí antes de tomar la decisión pues obviamente fue consultado legal dos lugares yo tenía una representación no soy trabajadora de ninguna de las dos instituciones se puede decir e incluso los días de reuniones son completamente diferentes entonces es como cualquier otra persona que ejerce sus funciones ya sea en la universidad o cualquier hospital y puede estar digamos en el colegio de médicos entonces por supuesto que sí puedo ejercer y de hecho una tal vez quiero manifestar en este momento que tal vez para algunos les causa duda que debido a que yo estoy participando para el colegio de médicos en este momento voy a dejar a un lado la la lucha en el instituto guatemalteco de seguridad social no es así pues por supuesto yo continúo en la lucha en los en los tribunales los cuales todos sabemos en guatemala pues que son un poquito lentos verdad las resoluciones y mi persona realmente me ha gustado la defensa gremial la lucha gremial de hecho durante un periodo que yo fui sindicalista en el instituto sindicato médico del ix en ese tiempo obtuvimos pues ganamos una lucha muy efectiva debido a que se nos quería incrementar la edad de retiro a 60 años pero la teníamos en 55 años por lo tanto se logró derogar verdad es ese acuerdo y continuamos con los 55 años de edad para podernos retirar esa es una lucha que yo pues la puedo decir que iba al frente de esa lucha entonces yo siempre he participado en lo que es la defensa gremial mi objetivo de llegar al al ix verdad pues fue obviamente también representar al colegio de médicos representar a los agremiados sabemos que el instituto guatemalteco pues tiene una gran cantidad de licenciadas en enfermería licenciadas en fisioterapia médicos generales especialistas subespecialistas que todos pertenecen al colegio médicos y mi objetivo pues era también digamos tener una representación digna pero este proceso como le digo es lento por lo tanto yo creo y tengo el tiempo disponible se puede decir en este momento para poder llegar a trabajar al colegio y también pues continuar la defensa y el apoyo para el gremio que realmente lo que nosotros queremos es en el colegio médico es alguien que lucha por nosotros verdad alguien que esté al frente de nosotros ya que pues somos los rectores del gremio médico a nivel nacional entonces nuestro grupo lo que busca pues son reformas a nivel del colegio en esta pandemia que se nos ha pegado tan duramente y nos ha afectado tanto a la población muchos colegas médicos particularmente quienes han estado en la primera línea quien han sido los héroes prácticamente de esta lucha se han sentido desprotegidos totalmente porque pues el gobierno no les ha dado recursos no les ha dado medicamentos e incluso muchos de ellos ni siquiera les han pagado y han tenido una situación muy crítica y esto se hace extensivo a todo el personal médico y paramédico que han enfrentado cuál va a ser la posición del colegio médico porque se criticó mucho al colegio médico no necesariamente los mismos colegas sino que incluso la prensa nacional en las cuales se le señalaba de falta de acción en defensa del personal médico cuál sería diferente la posición que ustedes con su planilla llevarían efectivamente es uno de los objetivos de nosotros es ir a el nacional ya que somos los representantes no sólo digamos a nivel de el ix a nivel tenemos que llevar una entre nuestro eje de trabajo si usted lo lo podemos expresar es la protección en el ejercicio profesional por lo tanto nosotros debemos de gestionar esta es la parte más importante que realmente como colegio debemos hacer pues nosotros no tenemos las vacunas no tenemos la disponibilidad no somos el estado y no tenemos pues los recursos para poder digamos gestionar y nosotros sabemos que con gestión se resuelven muchas más cosas incluso a veces que con el mismo dinero entonces el objetivo de nosotros sí es gestionar a todo nivel que exista esa protección principalmente verdad nuestra protección nuestro equipo de trabajo nuestra protesta todos los no sólo como dice usted no sólo los a la línea y pues también el personal que que está en las consultas externas ya que esto pues si una forma no se protege pues entonces vamos a continuar con este este grave problema que tenemos pues a nivel nacional entonces si nuestro nuestro objetivo es ir a gestionar y e ir a exigir que se cumplan pues todos los todos los procesos en pro del bienestar de la gremia gracias doctora por ejemplo eh como colegio médico yo me recuerdo hace algunos años en honduras hubo una acción muy fuerte por parte del colegio médico de de honduras el doctor castellanos quien desafortunadamente falleció cuando era alcalde de la ciudad de Tegucigalpa pero él él era un médico y era un médico que hizo una lucha muy fuerte y logró muchas ventajas para el colegio médico obviamente legales y correctas verdad tampoco hay que pedir lo que no es correcto pero tiene nuestro colegio médico en Guatemala la capacidad organizativa y la fuerza para hacer presión real sobre las autoridades gubernamentales que por lo que hemos visto realmente no le hacen caso a nadie pero usted considera que como colegio tenemos la capacidad de presionar en forma correcta y dentro de la ley ahí sí que eh honduras verdad la república estatutos de ellos verdad los estatutos tienen eh están dirigidos y tienen una mejor protección a nivel gremial tiene son rectores realmente a nivel nacional nosotros lo que queremos país tan cercano porque hay más diferencias verdad como país por ser de centroamericano pero realmente creemos que debemos hacer gestiones a crear comisiones para exigir a donde corresponde porque tenemos que ir tenemos que ir al podemos ir al congreso podemos ir a exigir también a con el señor presidente a la comisión de salud a los diferentes lugares que hay que ir lo que realmente se necesita pues es tiempo para poder y la voluntad que tenemos que tener el equipo de trabajo que me acompaña eh tuvimos el ahí sí que el gusto verdad y el tiempo para poder eh buscar muy minuciosamente un equipo que sea gestor un equipo que sea de lucha un equipo que sea honorable y realmente conformar ese equipo y e ir a a luchar a defender al espacio que el médico debe tener a nivel nacional nuestro objetivo si es ir a a proponer a hacer propuestas a al recuperar esos espacios que hemos perdido que como junta directiva y colegio pues entonces el resto de agremiados que somos más de veinte mil ven que las acciones que nosotros hacemos sean positivas y en beneficio de todos los agremiados entonces yo creo que ahí vamos a tener ese respaldo si lo hacemos en una buena forma y con ese respaldo yo creo que con una presión de un gremio tan poderoso tan necesario tan esencial y con una cantidad de que estemos eh ahí sí que exigiendo yo creo que podemos tener mejores beneficios verdad entonces pero sobre todo como le digo es la gestión que debemos de hacer y la actitud que debemos de llevar para querer hacerlo eh sabemos que acá como dice usted este gobierno no nos hace caso a nada a casi a nadie pero debemos insistir porque debemos de seguir luchando y exigir para lograr el espacio eh lo que queremos buscar es la reivindicación que el el colegio médico se ha perdido frente a la sociedad guatemalteca tenemos que rescatar este espacio gracias doctora en el caso directamente de nosotros como asociados como miembros del colegio cuáles son los principales ejes de la propuesta de ustedes que que van a hacer por el doctor Francisco Arredondo como médico colegiado que ya tiene setenta años eh por ejemplo en el caso de la previsión en el caso de las pensiones cuáles son los principales problemas que ustedes quieren enfocar y cómo lo van a hacer doctora como ya como ya me dijo la edad ya no se la pregunto por decir directamente lo que pero bueno nuestros ejes de trabajo son cuatro doctor el primer eje de trabajo eh de nosotros es una auditoría externa legal usted sabe que eso es base para que nosotros podamos hacer ofrecimientos y podamos darle continuidad a todo lo que significa pues desde el punto de vista financiero entonces no podemos hacer ofrecimientos y no tenemos ese conocimiento entonces lo primero es la eh nuestra auditoría legal el segundo eje que vamos que para nosotros es muy importante como dice usted acá para el plan de previsiones para eh todos los jubilados sabemos que ya tiene vamos casi para los diez años ¿Verdad? De que está ese plan está congelado y obviamente pues a partir de la fecha que se congeló en octubre del dos mil once a partir de esa fecha pues ya no han habido más ingresos de agremiados a recibir esta prestación nuestro objetivo es seguidamente del de hacer la auditoría el estado actuarial el último que se tiene porque si no se pierde mucho tiempo eh agilizar eso convocar a una asamblea porque la asamblea es la máxima autoridad del colegio y con relación a lo que tengamos hacer presentarle a la asamblea que cuáles son los escenarios que tenemos y en la asamblea que sea quien decida para continuar eh con este con este plan de previsiones pero nuestro nuestro objetivo eh nuestro eje digamos una de las bases y el objetivo se podría decir que casi viene a ser digamos lo tenemos en segundo lugar porque no podemos sin una auditoría pero se convierte en primer lugar luego de tener la auditoría porque necesitamos hacer una gestión primero gestionar todos los procesos de cómo se encuentra los estados financieros luego darle seguimiento a este plan de de prestaciones y pues y darle eh pues resolución porque sabemos que es uno de los problemas quizá el mayor que tenemos porque cada vez pues los años no se detienen verdad y cada vez pues van llegando más a los sesenta y cinco años y a exigir el derecho que pues eh tiene entonces eh es uno de los problemas que hay que darle solución hay que llevarlo a asamblea y ver cuál es el camino porque ya no puede seguir estancado verdad entonces eh en esta pandemia pues muchos colegas fallecieron y desafortunadamente algunos que estaban en la lucha otros pues que nunca recibieron sus prestaciones acá pues también digamos se tiene que tomar en cuenta el principio de igualdad verdad unos reciben y otros no entonces creo que también debe existir eh una solidaridad de parte del gremio verdad también del gremio joven para conocer pues que el objetivo de todos es llegar a esa edad de sesenta y cinco años y poder obtener estas prestaciones pero si nuestro eje es gestionar dar recibimiento y una resolución que sea viable sostenible para beneficio de todos los agremiados yo creo que eso es fundamental verdad doctora porque por ejemplo eh volviendo a que nuestro colegio en micro es lo que sucede en macro en Guatemala por ejemplo el tema de la transparencia yo tengo también pues distinguidos colegas que han estado en esta lucha algunos como usted menciona desafortunadamente fallecieron durante este tiempo de pandemia pero básicamente el hecho de la falta de transparencia en el manejo de los fondos pues porque pues usted menciona como uno de sus ejes una auditoría externa muy seria cuando realmente los fondos del colegio debían de ser transparentes al cien por ciento y no tener que estar cayendo en esto aparte de las rutinarias que mandara la ley pero bueno yo creo que eso es fundamental porque yo hablaba de un médico ya de mi edad pero obviamente los muchachos jóvenes que están empezando sus carreras también tienen que visualizar que que va a ser el colegio por ellos como los está apoyando y como cuando llegue su momento en las diferentes etapas van a tener el colegio apoyándolos en una forma organizada en una forma disciplinada correcta y transparente pero por ejemplo doctora hay seis planillas todas ellas integradas por colegas que yo creo que son gente que quiere hacer algo por el colegio pero este no es un para hacer un lanzamiento electoral suyo pero porque un colega como yo tendría que votar por su planilla cuáles serían las razones que me harían a mí definir mi voto por la planilla número tal en vez de la planilla número tal bueno primero voy a decir la planilla es la planilla número dos yo voy como representar participando como presidente de la junta directiva entonces tal vez voy a aclarar acá que van a ser dos boletas verdad y también mi compañía mi colega que es la autora Sara Maritza Orellana ella va para presidente del tribunal de honor entonces van a ser dos boletas que conformamos el grupo de reforma médica en las cuales pues les pedimos a los dos que nos marquen el número dos el por qué primero como le digo soy una persona una mujer que me he caracterizado por ser trabajadora por ser honesta y por siempre estar al frente en la lucha en defensa del agremiado como le mencioné tengo una lucha a nivel del instituto guatemalteco seguridad social donde yo trabajé 27 años que gracias a esa lucha que pues yo la encabecé hoy más de 14 mil trabajadores pues pueden continuar con el mismo tiempo verdad de irse jubilarse a los 55 años entonces considero que eso fue una lucha gracias a gestión entonces con eso yo demuestro que tengo la capacidad para poder gestionar para poder luchar y para poder resolver entonces igual en este proceso que lo hice dentro del instituto guatemalteco que sabemos que es una institución también un poquito difícil verdad entonces claro entonces tenemos yo soy la persona me presento con ustedes como una persona que tengo la capacidad para poder resolver las gestiones y que voy con toda la voluntad de poder darle ese respaldo al gremio además con disponibilidad del tiempo para ir a luchar por ustedes muchísimas gracias doctora gracias por esta exposición y realmente lo que queremos nosotros como guatemaltecos como miembros del colegio es pues un proceso transparente que se cumpla la voluntad del colega que va a ir a votar yo sé que han estado haciendo giras para ir a platicar con los diferentes colegas a los diferentes departamentos no me recuerdo cuántos asociados somos actualmente en el colegio pero creo que ya estamos veinticuatro mil o algo así por el estilo es decir es un gremio pues muy cuántos cuántos somos actualmente somos más de veinticuatro mil veinticuatro mil seiscientos más o menos bueno pues un gremio no solamente grande sino que un gremio que es tan importante para guatemala y formado por colegas que entregan con mucha dedicación y con mucho amor su su servicio a esta nación doctora nos vamos a tener que retirar le deseamos pues que tenga éxito en esta elección lo deseamos también para los otros participantes que todos puedan exponer sus ideas con claridad pero sobre todo que aquel que llegue a ocupar este cargo tan distinguido realmente logre los objetivos con los cuales se está trabajando doctora muchísimas gracias gracias hoy por haber estado con nosotros un treinta segundos para un último mensaje de despedida bueno los esperamos este lunes veintinueve a que ejerzas el voto la planilla número dos es una planilla conformada por médicos honorables con una actitud positiva con la capacidad para dar las respuestas que el colegio de médico necesita y para dar la protección y gestionar a todo nivel todos los beneficios para nuestros agremiados gracias por este espacio y te invito a que vayas a participar colega tenemos que ser más activos y defender a nuestro gremio planilla número dos los espera el veintinueve gracias doctor bueno pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y a toda nuestra audiencia a todos nuestros colegas les agradecemos somos acción positiva soy francisco arredondo y nos vemos la próxima semana muchas gracias muy buena noche buenas noches